...el PSOE y lo que significa la izquierda para, en este caso, Castilla y León, y para España también, y que significa Ciudadanos. Voy a ir por partes. Uno, el PSOE, lógicamente, estas elecciones se tienen que convocar, sí o sí, de extrema urgencia. Hemos visto lo que pasó ya desde Murcia, Madrid, etc. Sabemos el golpe de Estado permanente que está dando la izquierda, el PSOE, y toda la izquierda, incluido Ciudadanos. ¿Está usted avisando a Juanma Moreno de que debería ser lo propio en Andalucía? Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Cuanto antes, mejor. Si ya Ayuso nos lo dijo, cuanto antes, mejor. Si ella quería elecciones, mucho antes también. Pero claro, hasta que no se ve las orejas del lobo, pues lógicamente muchos no se dan por alurídos. Pero aquí, en este caso, lógicamente, los presupuestos es una cuestión que es, vamos, inviolable. O sea, estaban los presupuestos, se tenían que aprobar esos presupuestos en dos días, prácticamente. No había presupuestos porque el señor Aguado, comillas pongo, el señor Aguado, por recordar a Madrid, yo sé que es el señor Igea, pero una más de Ciudadanos, señor Igea versus señor Aguado, ya estaba, encima, creo que era en Ávila, ya estaba pactando, precisamente, otros presupuestos con la izquierda. Dos, destapar, ya de una vez por todas, lo que significa el centro para España y lo que ha sido Ciudadanos. Ciudadanos, lo sabemos todos, cumplió su función en Cataluña, una función reconocida por todos nosotros, pero a partir de ahí ha muerto. Y el centro en España, a lo largo de la historia, desde la transición aquí, no existe. Es una invención. No vale para nada. ¿Qué van a pactar? Una vez con la derecha y otra vez con la izquierda, con los traidores a España, si es que aquí no hay más que un bando. La gente que lucha por España, que quiere que España sea una España de libertades, de trabajo y de prosperidad, y la anti-España, que está dando golpes de Estado permanente con unas financiaciones irregulares.